Si me hubiesen dicho antes, no me habría presentado. Me lo advirtieron. No una vez, varias. Nunca subas, pero lo hice. Una vez que tomas de ese licor, nunca más dejas de hacerlo. Ser uno más de la manada, no era algo que hubiese querido ser. No una vez que tomas.